En ticares, debes asignarte tus camas previamente al trabajo en cualquier tipo de listado, como puede ser de fármacos, pruebas de diagnóstica, variación de actividades. Para ello, debes proceder de la siguiente manera. Haces clic en el botón asignación de camas. A continuación, eliges la planta en la que te encuentras y le das a buscar. Aparecen todos los enfermeros que se encuentran disponibles en el hospital. Te eliges y a continuación, selecciona las camas que quieras asignarte. En este caso, solo tenemos una disponible. Hacemos clic en ella y la pasamos a la derecha. Fijaros que en esta cama ya soy enfermero referente. Además de eso, me la he asignado. Hacemos clic en aceptar. Y ya aparece como una asignación. Podemos ser una asignación múltiple, pero en este caso solo teníamos una disponible.